Buenas tardes amigos este es el programa diálogos del montonero hoy es el día en que el presidente del consejo de ministros el señor Guido Bellido se presentó ante el congreso en medio de una situación política extremadamente polarizada por el anuncio de la convocatoria de una constituyente por la propia designación de un gabinete con tantos cuestionamientos como el gabinete Bellido y el señor PSM el presidente del consejo de ministros se presentó al congreso bueno algunas cosas así como se dice a través de un telegrama no hubo menciones a la convocatoria a la constituyente tampoco hubo alusiones a expropiaciones y nacionalizaciones y en términos general más allá de anuncios alrededor de un nuevo papel para el banco de la nación o una intervención del estado en energía gas y petróleo o una cambio de la situación empresarial de Petro Perú y los programas sociales con los que la izquierda suele siempre regodearse no hubo en el discurso del señor Bellido un intento de contravenir lo establecido en la constitución esa es la gran novedad incluso en el tema de la política exterior ya no se repitieron los apasionados elogios o las apasionadas vinculaciones que pretendía establecer el señor Héctor Béjar con el eje bolivariano pero algo ha sucedido en el gobierno vamos a tratar de analizar de reflexionar sobre estos temas y para eso hemos convocado al señor Carlos Bruce ex ministro ex congresista un político de larga trayectoria en el Perú a quien le decimos muchas gracias y le agradecemos la gentileza de aceptar esta conversación buenas tardes señor Bruce gracias por la conversación hola mucho gusto y gracias por la invitación bueno a grosso modo cuál es la primera impresión que usted saca del mensaje del señor Bellido definitivamente han tomado la decisión de no poner temas controversiales en el mensaje es un mensaje que como tú bien has dicho quitándolo del banco de la nación y quitando la intervención del estado en todas las etapas del proceso de hidrocarburos y energía mira un mensaje que yo podría suscribir no ha habido mayor este sorpresas ni ni planteamientos radicales creo que eso ha sido la estrategia la estrategia ha sido no incendiar la pradera había una segunda estrategia que es la de apuntar a la zona andina a la a este poblador rural no sé con qué criterio porque el poblador rural digamos que es por supuesto tan peruano como cualquiera y merece tanto más atención porque realmente es un peruano que no se le atiende mucho porcentualmente no es muy grande a nivel de toda la población y además la actividad política el centro de la protesta siempre está en zonas urbanas no en zonas rurales pero en fin han tomado la decisión de apuntar a ese segmento y ahora quisiera detenerme un momento en lo que acaba de decir señor Bruce porque cuando el señor Bellido haciendo gala de un histrionismo porque es un histrionismo hay que ser bien histrionico para hacer lo que él hizo empezó un mensaje en quechua su mensaje en quechua a sabiendas que el noventa por ciento del perú no le entendía porque en el perú máximo diez o trece por ciento de la población hablan quechua no hay algunas zonas donde si el quechua está extendido pero él sabía que la gran mayoría del perú y los congresistas este presentes ahí no lo entendían por otro lado le comento durante el desarrollo del del debate el señor Bellido ha empezado a chachar hojas de coca no entonces qué es lo que usted cree que hay detrás de esto para volver luego al mensaje al mensaje presidencial que busca no se dan cuenta acaso que el ochenta por ciento de la población está en las ciudades y que Lima es la ciudad más andina y que en Lima el quechua por evolución natural ya no se habla en la tercera generación de migrantes qué es lo que busca con eso cuál cree usted qué es su objetivo bueno primero si les gusta chachar coca cosa que parece muy bien yo haría la pregunta por qué no le invitan coca cuando viene evo morales a Lima por qué lo llevan a los restaurantes más lujosos de la capital a los restaurantes cinco estrellas se dice más bien invitenle coca pues nada más a chachar coca pónganse su poncho y pónganse a chachar coca en vez de este estar haciendo estos espectáculos que como tú bien dices son histriónicos son son actuados son este haciendo cosas que ellos no hacen normalmente pero a llegar al hombre del ande no que repito tienen todo su derecho y efectivamente son peruanos como cualquiera y deben ser atendidos y deben ser considerados porque muchas veces el estado no llega hasta esas zonas sin embargo no acabo de entender cuál es la estrategia ahí porque son poblaciones muy lejanas y y y el porcentaje de peruanos que están ubicados en las zonas altoandinas es minoritario quizás la estrategia sea legitimar esta idea de la república plurinacional es decir algunos sectores de clase media algunos muchachos que estudian en la católica pueden comprarse este discurso de que el perú es una república plurinacional y bueno en Chile ha sucedido algo parecido están haciendo una asamblea constituyente plurinacional con una representación especial de los de los pueblos indígenas del más del extremo sur de Chile pero en fin pasando al tema ya del mensaje no es un mensaje como usted dice que usted podría suscribir por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que en el tema minero prácticamente no se tocara la política minera de las últimas tres décadas sólo se mencionó el impuesto a la sobre ganancia de las utilidades pero eso es algo manejable no cierto que lo hizo incluso mala que García buscó una fórmula respecto cuando habían este sobre utilidades tan tan explicadas por por los precios internacionales sobre todo el cobre en el caso de la segunda reforma agraria llamó mucho la atención de que dijera no es una reforma para expropiar tierras sino para expandir los servicios de la ciudad al campo no y en el caso de turismo no cuestionó tampoco los tratados de libre comercio habló más bien de las pymes y el turismo que 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 comentario le merece este tipo de aproximación del señor veído al parecer hablemos con claridad es una forma de humanización de nacionalización de de pedro castillo creo usted o es un es un gambito es un es una jugada como dicen los comunistas que considera usted yo creo que tomaron la decisión de no mostrar no mostrar su cara auténtica si tú lees todo el discurso mira lo es un discurso más moderado de que los gobiernos de hoy a tu mala no se cuestiona el modelo económico no se toca para nada este el problema de la propiedad y de la empresa privada no entonces este creo que han escondido su verdadera cara no son sinceros este no es el verdadero pensamiento del gobierno no ahora claro podemos discutir cuál gobierno es el gobierno de castillo que voy a ser el gobierno de serrón no este voy a ser gobierno de verónica mendoza ahí podemos sentar una discusión y efectivamente todavía no termina de decantar cuál es el verdadero gobierno pero lo que han querido es ocultar esa cara y darnos un mensaje que todos podríamos aceptar este y más bien en el primer ministro anunció que iban a pedir delegación de facultades para temas tributarios y de salud no ahí probablemente empecemos a ver la verdadera cara del gobierno ahora cuando el el señor bellido menciona la decisión de de multiplicar las pymes como empresas exportadoras mundiales este no menciona pues los 22 tratados de libre comercio que explican esta posibilidad no lo menciona tampoco menciona el régimen económico de la constitución pero uno podría decir ahora sí con con certeza de que este mensaje fue redactado y elaborado por personas como pedro franking o guerra garcía este gustavo guerra garcía si no me equivoco está en el vinculado al mefa al ministerio de agricultura no recuerdo bien el cargo en que está pero es parte del gobierno el viceministro de hacienda viceministro de hacienda efectivamente bueno uno podría decir que este mensaje ha sido redactado por el equipo de plan de gobierno de 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 juntos por el perú o de o de de estos personajes o economistas o tecnócrifas más vinculados al socialismo moderado entre comillas pero que siguen planteando una asamblea constituyente se podría decir algo así señor bruce si eh pero solamente no creo que se haya dado el caso de que ellos lo hayan redactado pero pero perfectamente pudieron haberlo hecho o sea han han este buscado eh un mensaje a la nación eh anodino este eh que perfectamente eh no incomode al 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 ministerio de economía que debe creo yo ser una piedra en el zapato permanente en los consejos de ministros eh y eh mantenerse ocultos en lo que es su verdadera intención no eh ni por un segundo me creo yo que ese es el el plan que tiene el señor veído junto con el señor cerró no de ninguna manera el plan de ellos es un plan mucho mayor pero hoy han decidido no a dar a conocer su verdadera cara y dar un mensaje que cualquiera podría suscribir y si le menciono ya a otros temas como por ejemplo en términos de política exterior se han archivado todas las las pasiones bolivarianas del señor Béjar ¿No? Por ejemplo eh en realidad lo que se está diciendo es que la cancillería va a continuar las políticas de estado de las últimas décadas que ha desarrollado el Perú en el término de las rondas se ha archivado también la propuesta de extender todas las rondas a la ciudad y se ha reforzado el papel de la policía estos elementos acaso no nos permiten decir hay un viraje real o seguimos con la suspicacia y la duda necesaria yo sigo con la duda o sea efectivamente quieren hacernos creer de que este están siendo moderados pero yo no me lo creo ¿No? Yo creo que como el señor eh veído necesita votos hoy y necesita que la gente de somos Perú de Podemos del partido morado no encuentre una razón por la cual no vote a favor de la investidura tiene que dar un mensaje que nadie puede objetar ¿No? No hay no hay una frase que tú puedas decir ah no esto es razón por la cual yo cambio mi voto y voto en contra no no la hay ¿No? Entonces este asegurándose los votos de estos tres grupos más los votos del bloque oficialista incluyendo junto por el Perú ya tienen asegurado el voto de investidura así fuerza popular avanza país y este renovación popular voten en contra entonces este mensaje cumple con ese objetivo de no darle razón a estos votos aliados a que cambien este un voto a favor a un voto en contra. Entonces de acuerdo a su razonamiento se podría concluir que el gabinete de seguido está ganando tiempo le está limando los dientes a esta amenaza comunista que aparece para ganar tiempo ¿Para qué sería esto? Yo creo que lo que hay es que todavía no decanta las pugnas internas que hay el gobierno no termina de nacer este hay actualmente una lucha algo algo ha trascendido de discusiones que habría habido como presidente de la república y el señor Cerrón entonces no termina de decantar no se sabe todavía cuál va a ser la línea oficial de este gobierno y las consecuencias que esa decisión pueda tener aparentemente el señor Castillo ha decidido postergar ese problema y no no afrontarlo ahorita pero sea cual fuera la decisión que toma el señor Castillo este mensaje no lo refleja de ninguna manera. Ahora digamos la idea de ganar tiempo sería un poco debilitar la gran oposición republicana democrática que está surgiendo a a lo que se llama la amenaza comunista parar un poco la la crisis del dólar este para digamos ahí están los programas sociales eso sí ha sido anunciado por Bellido se va a meter dinero pero sin alterar pues parece que no se altera en demasía el equilibrio el equilibrio de las finanzas que parece haber anunciado Frank es decir la idea de ganar tiempo sería construir la base popular el apoyo popular para forzar una constituyente en el Perú sí esa podría ser una razón pero hay otra que es mucho menos elaborada y simplista es dar tiempo para que se asienten que ellos tienen menos de un mes en el gobierno gente que nunca ha sido gobierno antes que no tiene experiencia de manejo del estado que recién está aprendiendo cómo funciona el estado y ha colocado un 10 por ciento 15 por ciento de las personas de confianza dentro del aparato estatal por lo tanto ellos sienten que están en en la cúspide de un estado que ellos no manejan todavía entonces necesitan tiempo para sentarse este y de esa manera poder tener un manejo de la cosa pública el primer remesón el primer temblor que sintieron fuerte fue con el caso Béjar donde la marina digamos de una manera respetuosa y dentro de los del rol democrático que le corresponde hizo saber su insatisfacción no en un hecho que no hemos visto en los últimos años nunca la marina se ha molestado como se molestó con justificada razón además entonces ahí el presidente de la república se ha dado cuenta de que no maneja que en cualquier momento se le puede molestar la marina el ejército la fuerza aérea la policía este y él no tiene forma de controlar eso por eso es que el tiempo también les va a ayudar para poder asentarse en el estado ahora antes antes de entrar quería también preguntarle por los temas con respecto al programa mi vivienda que usted ha venido informando en la última semana pero antes de eso quería plantearle un tema más mire usted comparte este criterio de que por un lado está pedro castillo como personaje que quiere correrse al centro y por otro lado está cerrón que es el comunismo más ortodoxo yo le menciono algunos casos por ejemplo el reconocimiento de este fenate de esta federación nacional de trabajadores de educación peruana es reconocer un sindicato magisterial de orientación maoísta y es pelearse con patria roja patria roja es una organización una corriente de izquierda comunista más vinculada al eje bolivariano por ejemplo no por otro lado acabamos de conocer este este decreto supremo que cambia el régimen penitenciario y que podría cambiar podría significar un posible traslado de abimael guzmán parte de la cúpula de sendero a penales de otro régimen carcelario por decirlo menos y también tenemos esta obsesión del gobierno con la ley de carrera pública magisterial algunos dicen que pedro castillo está más cerca del movadef más cerca de este magisterio en tanto que cerrón es más un procubano y todos sabemos que los maoístas los del movadef consideran a cuba venezuela bueno progresistas aliados pero finalmente los llaman revisionistas que no tienen la la doctrina pura del marxismo le mismo maoísmo pensamiento gonzalo usted cree que hay diferencias reales entre cerrón y castillo o no me cabe duda que tienen diferencias yo no termino todavía ni me atrevo afirmar este hasta qué punto son estas diferencias y cuál es más de izquierda que el otro eso es materia de especular y no lo todavía terminamos de conocer sin duda este existen fuertes diferencias este famoso rumor de que el presidente castillo quisiera un gabinete moderado que se se venía escuchando desde que acabó la segunda vuelta y antes que asumiera el cargo de presidente no que iba a ser un gabinete moderado y todavía se continúa con eso la gran pregunta es si él quiere un gabinete moderado por qué diablos no tiene un gabinete moderado porque si él quisiera lo lo tendría es el hombre más poderoso del perú así es o sea si no lo sabe digamos no 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 tiene la menor idea de dónde está ahorita el presidente es el hombre más poderoso del perú que concentra el mayor poder del estado y del sistema político así es entonces o hay una gran ignorancia de cómo manejar el poder o este es una fábula esto de la moderación de castillo y entre paréntesis diré que este tema esta decisión de trasladar la cúpula terrorista a cárceles manejados por el impe si yo fuera presidente de la república sería lo último que hago imagínate que uno de esos terroristas se escape uno por supuesto cae el gobierno o sea acá cae el gobierno efectivamente entonces se está tomando hay un riesgo este en cárceles que todos sabemos el problema carcelario que tiene el país es un problema que no es un problema de este gobierno viene de atrás entonces para qué te arriesgas a confiar que esa gente no va a estar bien cuidada y no se va a escapar y no no va a tener contacto con los demás reos cuando eso es imposible de de poder este asegurar en las cárceles del impe es una decisión bien arriesgada que ha tomado el presidente este y el gobierno y no sé en qué pueda terminar ahora finalmente señor bruce quería preguntarle por el tema de mi vivienda usted ha estado informando que este 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 gran proyecto de construcción de viviendas populares ha quedado desfinanciado mi vivienda en realidad así como lo es la política de comercio exterior así como es la carrera docente es una especie de política pública no que ha sobrevivido a varios gobiernos explíquenos qué está pasando cuál es qué es lo que tenemos que conocer al respecto efectivamente desde hace 19 años que echamos a andar los programas vivienda y techo propio existe esta institución que se llama el fondo mi vivienda que da créditos con un subsidio un subsidio que paga parte del costo de la vivienda y la diferencia con crédito ese se llama el crédito mi vivienda crédito techo propio durante estos 19 años ha estado funcionando bien a veces le sobra plata fondo mi vivienda a veces le falta plata y cuando le falta el estado le da porque al año los créditos de mi vivienda consiguen que se construyan casas por un valor de dos mil millones de soles de esos dos mil millones de soles en valor de viviendas que se construyen que más o menos unas 10 mil viviendas el estado pone un poco más de 100 millones de subsidios las familias ponen 350 millones de ahorros a través de la cuota inicial que ponen y los mil 550 millones que faltan es crédito hipotecario es decir el estado invirtiendo 100 genera dos mil millones en movimiento económico esos dos mil millones se calcula que a través del igb renta al cabal a predial le retorna al estado 280 millones a través de estos impuestos entonces el mef siempre entendió al principio eran resistentes decían este es un subsidio como darle un bono a las familias como le van a dar ahora después se dio cuenta de que no es un subsidio cualquiera es una inversión es un subsidio que le regresa al estado por eso que el fondo mi vivienda nunca le ha faltado plata cuando le faltaba el mef le trasladaba porque valía la pena que no se paralicen las obras porque esto genera actividad económica genera impuestos genera puestos de trabajo lo raro que ha ocurrido este año es que ya desde el mes de julio se sabía que el fondo mi vivienda se iba a quedar sin plata el gobierno de sagasti y la administración anterior no les interesó el tema tan más este pensando en escribir sus memorias y no se entonces no le no solucionaron este problema ahora el problema le ha caído a la nueva administración el fondo mi vivienda a partir de la próxima semana por primera vez ya de hace 19 años dejaría de otorgar crédito entonces lamentablemente el nuevo ministro de vivienda le ha tocado este asunto al nuevo ministro de economía también lo que necesita el fondo de vivienda son 60 millones de soles para el presupuesto nacional no es mucho no es una cantidad exorbitante y además como hemos explicado te retorna esa plata lastimosamente no se han tomado decisiones en ese sentido por ahí he escuchado de que parece que la decisión es que el ministerio de vivienda vea de dónde ahorre ahorre plata y de esa plata que pueda ahorrar le haga una transferencia al fondo de vivienda para que no se paralice lo bueno es que el ministro de vivienda actual parece que ha tomado la decisión de buscar la salida que fuere menos la que signifique la paralización del fondo mi vivienda después de 19 años de funcionamiento continuo bueno en todo caso las las críticas o las denuncias que usted ha hecho parece haber parecen haber rendido efecto no es así no eso es lo bueno bueno muchas gracias señor bruce este por esta conversación es evidente que estamos en un momento complicado y bueno la única salida que tenemos los demócratas los republicanos es hacer política política de la buena para seguir preservando las libertades gracias señor bruce gracias bien amigos esta ha sido una nueva edición de diálogos del montonero regresamos en la siguiente edición y y y y y y y y Gracias.